El diario de Diana Y no solamente celos con la pareja, celos entre amigos, celos con los padres, celos con los hermanos, celos con las personas que nos rodean. Chiquinquirá, un gusto tenerte siempre en este diario. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti Diana y si es un tema realmente muy bueno el tema de los celos porque de alguna manera todos los sentimos y es importante ser conscientes cuando estamos sintiendo celos y cuando estos celos son adaptativos y nos pueden ayudar para mejorar una relación, para darnos cuenta de que algo de pronto no está funcionando bien en la relación o cuando estos celos pueden ser desadaptativos y en vez de ayudarnos a mejorar nuestras relaciones no las perjudican. E incluso nos perjudican nuestra propia vida porque las personas que ya tienen celos patológicos en realidad sufren mucho. Es un trastorno psiquiátrico y como tal necesitan intervención porque el padecimiento es muy alto. La persona padece mucha ansiedad, mucho desasosiego, su vida pierde el centro de su vida, el centro de su vida se vuelve aquello que más teme que es perder a su pareja o perder a un ser querido, el amor del padre, el amor de la madre o lo que sea y pierde su foco, pierde su centro. Chiquinquirá, sentir celos es sentirse amenazado, sentir celos es inseguridad, inseguridad de que otra persona tenga lo que yo no tengo, eso es lo que una persona celosa empieza a sentir. ¿Hasta dónde me doy cuenta y cuál es la diferencia en que tengo unos celos normales y ahorita nos explicas qué son los celos normales y hasta dónde se convierte esto en una patología, en una enfermedad que realmente te va a molestar la vida y se le va a molestar a la persona que tienes al lado? Sí, bueno, dijéramos que los celos normales, de alguna manera yo los he llamado celos reactivos, es decir, que son una respuesta a algo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, generalmente el foco de los celos es el miedo a perder esta persona que yo tengo como objeto de mi amor, ¿sí? Tengo miedo de perderlo. Entonces, reacciono a una amenaza que yo veo que puede ser real y entonces le digo a mi pareja o le digo a la persona, mira, esto está pasando, ¿no? Pero hay celos que no tienen ninguna base real, son completamente imaginarios, incluso son un delirio que la persona fabrica en su mente, porque uno ve, por ejemplo, una señora de 70 años completamente con su esposo celándola y con susto de que ella salga a recibir la leche o cualquier cosa porque le va a ser infiel. Entonces, ahí dijéramos que no hay una base real, es un delirio. La persona fabrica en su mente y lo ve como si fuera una realidad y actúa con la otra persona como si fuera una realidad. Entonces, viene a hacer el reproche y le dice, claro, como recibiste la leche, vos quién sabe qué tenés con él, a lo mejor ya has tenido esto. Y fabrica toda una historia, toda una historia que la da como real. Y el problema de los celos es que pueden llevar a las personas a deteriorar una relación, pero también los puede llevar a conductas agresivas. Hay muchas personas que están bajo tierra a causa de que una persona ha tenido celos de ella. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros no le podemos dar rienda suelta a nuestros celos, debemos de tener una responsabilidad con eso. Primero, porque nosotros vamos a sufrir, segundo, porque vamos a generar sufrimiento y tercero, porque los celos pueden ser una causa de agresión intrafamiliar o con el otro. Y me puede poner en riesgo. Me puede poner en riesgo a mí, puede poner en riesgo a otra persona. Hablábamos de los celos proyectivos. Hay un dicho que dice, el que las hace, se las imagina. O sea, es como estoy viendo en ti lo que yo hago y te estoy juzgando a ti por lo que yo hago. Uno ha escuchado con mucha frecuencia que, por ejemplo, yo he escuchado a hombres que dicen, es que yo soy hombre y yo sé cómo seducir a una mujer. Y yo me he puesto la meta de que Julana o Sultana me caiga y finalmente las conquisto. Entonces, no es que yo sea celoso, es que yo le advierto a mi pareja cómo son los hombres y le digo, no me gusta cómo ese hombre te está mirando. No me gusta que te pongas este escote, no me gusta que hagas esto, pero es que yo la estoy es protegiendo, porque yo conozco cómo son. Pero es porque él sabe, porque lo está haciendo, que eso puede pasar. Entonces, se está poniendo en el otro lo que él está haciendo. Hola, ¿cómo saber si eres una persona emocionalmente madura? Hoy vengo a darte dos claves, pero antes quiero que tengas en mente que la madurez emocional nada tiene que ver con la edad cronológica, sino con la forma en la que te percibes a ti mismo y la forma en la que percibes la vida. Clave número uno, una persona emocionalmente madura sabe que la vida no es como ella desea. La vida simplemente es como es. ¿Qué quiere decir esto? Que un adulto emocional sabe que tarde o temprano la vida lo llevará a exponerse a la frustración y que las personas no son como tú deseas, son como ellas son. Una persona emocionalmente madura sabe que lo único que puede transformar en el mundo es a sí mismo y se desprende de ese deseo inconsciente de querer controlarlo todo, de querer que las cosas siempre salgan tal y como él lo desea, y de hacer pataleta y de lamentarse cuando eso no sucede de la forma en la que él lo anhela. ¿Vale? Clave número dos, una persona emocionalmente adulta sabe que tiene derecho a cambiar. Es decir, que está bien retractarse, que está bien decir cometí un error, que está bien decir en algún momento de mi vida jamás pensé que podría hacer esto, pero ahora, después de unos años y después de haber vivido ciertas experiencias, me abro la posibilidad de replantear lo que alguna vez dije. Se recuerda a sí mismo que la vida es un viaje de aprendizaje y que aprender también implica que muchas veces nos veamos sometidos a cambios. Un abrazo. Manejar las emociones requiere de un stop, de una parada técnica en tu interior, justo en el momento en que afrontas un suceso con el fin de analizar si vale la pena dejarte o no arrebatar la tranquilidad por lo acontecido. Entonces, si no puedes cambiar o controlar esta situación, no te desgastes sacrificando tu tranquilidad emocional. Espera, ten paciencia porque la tormenta pasará. Reflexiones de mi libro, Sácale el jugo a la vida. Decide ser feliz y deja de quejarte, porque ser feliz es una decisión. El diario de Diana ¿Qué pasó con ese adulto en la niñez que tiene esta enfermedad de la celotipia, que es una persona tan insegura en este momento y sufre tanto por eso? Bueno, dentro de las diferentes causas que tienen los celos, por ejemplo, si estamos hablando de inseguridad, lo que pudo haber pasado con ese niño en su infancia es que tuvo un apego inseguro, de tipo preocupado y ansioso. Es decir, que no pudo tener esa figura de apego ahí, entonces tiene mucho miedo de perderse, apega mucho y es absolutamente demandante, controlador, como una forma de relacionarse, ¿sí? Porque no recibió eso que necesitó recibir de pequeño, ¿no? A veces las personas que tienen esa inseguridad le dicen a uno, no, es que mi infancia fue bien y en realidad yo tuve una... Pero mi primer novio me fue infiel o esta pareja o mi primera novia me fue infiel y me hicieron esto y esto, entonces yo ya no confío en nadie, porque todas mis parejas me han sido infiel. Entonces siempre nosotros vamos a mirar primero que todo para encontrar la causa del problema de celos, el tipo de estilo vincular que tiene la persona, si sus padres sufrieron de celos, porque también hay padres que son celosos y ellos aprendieron esto y si hubo también problemas de infidelidad en su infancia, ¿qué pasó con sus relaciones anteriores? Si hay historia de infidelidad, porque las personas, la infidelidad a veces les genera mucha desconfianza en las relaciones, pero los desadaptativos que tú me decías ahora, bueno, ¿y cómo sabemos los que ya no están bien? Es porque yo todo el tiempo casi que le quiero decir, ¿y dónde estás? ¿Y por qué no me mandas una foto? ¿Y quién está a tu lado? ¿Y por qué estás hablando tan pasito? ¿Y por qué no me estás diciendo mi amor? Y todo el tiempo tratando de controlar, a mí me parece que no debes de ir hablando mal de las otras personas, haciéndole a la persona sentir insegura. Por ejemplo, es muy común que hombres celosos con sus parejas le digan a su mujer y tú te crees tan bonita, tú no eres tan bonita, cualquiera te puede reemplazar a vos. A mí me parece que estás como muy gorda, a mí me parece que ya tienes mucha edad, es que no te creas tal cosa. Y entonces esa es una forma de asegurarse de que la persona no se vaya a creer bonita y de pronto vaya a estar por fuera. Entonces hay que prestar mucha atención, los celos tienen muchas aristas y una de esas aristas, fíjate, es bajarle la autoestima a la otra persona. Eso vendría a ser como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa. Yo te bajo la autoestima a ti para por debajearte, para que tú sientas que no mereces nada más y que tienes que estar a mi lado por siempre. Exactamente, y hay algunos que le exigen a la pérdida que se aumente de peso, porque hay la creencia de que la persona que aumenta de peso, no es para todos los casos, hay gente que les es muy atractiva una persona con un poco chita, es bien linda que es, pero algunos consideran que de pronto de esa manera no es tan deseable y le exigen que se aumente de peso. O sea, es una manera increíble. Y la mujer también tiende a devaluar al hombre y a decirle es que el amigo tal, tan inteligente, tan brillante, viste ese puesto que se consiguió, ese cargo tan importante. Entonces, esto es importante también advertirlo en el tema de los celos. O sea, es importante advertir el tema de que puede ser algo que nos puede llevar a la agresión e incluso a actos de suicidio sin darnos cuenta porque nos dejamos llevar. Y también a esto de bajarle la autoestima a la pareja o jugar con este tema de generar celos en la pareja. Es otra cosa que podemos hacer y que no es adaptativo. Jugar para crearle celos porque podemos deteriorar la relación. Es mejor generar amor, es mejor generar confianza, es mejor ser predecibles para la pareja porque hay algunos incluso que manejan cierto misterio, cierta incertidumbre para estar a toda hora como que teniendo a la pareja ahí pendiente de ellos. Y hay una perturbación que se encuentra a nivel de relación de pareja que es muy común, que es un juego inconsciente de celos sin fidelidad. Que es yo soy tan celosa porque tú eres tan infiel y yo soy tan infiel porque tú eres tan celosa. Entonces ahí se quedan los dos como una forma de juego, pero muy perturbador porque entonces el que es celoso justifica sus celos en la infidelidad del otro y el que es infiel justifica su infidelidad en los celos de esta persona y ahí se quedan atrapados en unas peleas permanentes y continuas, como en una lucha de poder. Y no salen de ahí. O sea, hay muchas cositas que uno desde la clínica dice, prestemos atención, cuidado con esto. Y si tenemos celos, pues no, no nos sintamos mal, simplemente eso es un síntoma y como síntoma lo vamos a trabajar, punto. El sentir celos, el sentirse mal, el sentirse menos que otra persona, porque si yo estoy sintiendo celos es porque me siento menos en algún sentido que la otra persona es una señal de alerta. Cuando tenemos esa señal de alerta, pues tenemos que actuar, qué hacer. Y sobre todo, chiquinquirá, para aquellas personas que en este momento se conectan con nosotros y que ven el programa, que siempre hemos sabido que si nos conectamos con esta información es porque necesitamos de alguna manera resolver algo en nuestra vida o nos están dando una alerta. ¿Qué empezar a hacer? ¿Cómo empezar a solucionar un problema que viene desde la niñez y un problema que ya se ha convertido en una patología? Bueno, lo primero sería como que nosotros habláramos con nuestra pareja tranquilamente y le comentáramos, mi amor, tú no sabes lo insegura que yo me siento cuando pasa esto. Si yo reconozco mi sentimiento y se lo puedo compartir a mi pareja, ay, como así mi vida, no sabía que eso te generaba inseguridad, pues sería fantástico y maravilloso porque nos ayudaría y sería sanador que mi pareja supiera eso y me apoyara. Entonces es muy distinto yo hacerme responsable, contarle a mi pareja lo que está pasando en mí, que llegar de una a decirle es que usted está saliendo con Julano, está saliendo con Julana, dándolo por hecho y fuera de eso bajarle la autoestima, todo eso que vimos, o ser agresivos o ser controladores, es muy distinto eso. Entonces lo primero es que tenemos que reconocer lo que nos está pasando en nuestro mundo interior, compartirlo amorosamente con la pareja. Si vemos que es difícil y que no es suficiente este apoyo mutuo que nos estamos haciendo, buscamos la ayuda de un tercero y si a veces la ayuda psicológica no es suficiente, hay que intervenir también psiquiátricamente para que las personas controlen sus patologías en caso de ser un delirio y celos patológicos. Entonces es eso, es hacernos responsables, porque la idea de siempre estar viendo el tema en el otro se vuelve muy difícil. ¿Qué encuentra uno ahora? Que las personas que no se hacen responsables de sus celos, esto no pasaba antes pero uno ya lo ve, mucho motivo de consultar, ¿por qué estás acá? Porque mi pareja me echó, porque me dijo que yo tenía un problema de celos y que lo resolviera, que no está dispuesto o dispuesta a que yo le siga controlando su vida, que siga gritándole, acusándolo, prohibiéndolo, controlándolo, que vaya y busque ayuda. Entonces la primera vez yo pensé que era esa persona, que porque era infiel y la segunda vez también pensé, pero ya la tercera vez, no, ya sí definitivamente es un problema mío. Entonces antes de que nos echen y antes de que perdamos la relación de pareja, si nosotros vemos que hemos tratado de hablar y no lo hemos solucionado, de verdad prestemole atención, prestemole atención porque finalmente hoy día las personas no es como antes, que tenían esa tolerancia y que yo me tengo que aguantar y además ¿por qué nos vamos a aguantar si hoy hay tratamiento? Es decir, si hoy nos podemos sanar una fractura de una vez con una cirugía y nos pegan unas cositas y ya estamos bien a la semana, ya podemos tener cierta movilidad, ¿para qué nos vamos a quedar seis meses con el brazo ahí quieto para que no tiene sentido? Entonces hoy hay solución. Hoy ya la idea de que simplemente es que tú me tienes que dar la confianza a mí, o es que tú me tienes que dar la seguridad, no, no, tenemos que hacernos responsables porque en relación de pareja la responsabilidad personal sobre lo que está pasando en mí es muy importante, obviamente que también el apoyo de la pareja es muy importante y por eso es el primer paso de esa comunicación, es contarle a la pareja o el que está viendo al otro celoso también amorosamente decirle, mi amor, ven, necesito hablar contigo, me estoy sintiendo incómodo, me estoy sintiendo controlado, estoy sintiendo que ya tengo miedo de si estoy con unos amigos y entonces tú me llamas, entonces tengo que ocultarte que está hulanito porque te parece que ese es un infiel y que me está induciendo algo malo, entonces para evitar un problema yo ya no te puedo decir con quién estoy y si los compañeros de trabajo dicen que démonos un rato, entonces tengo miedo, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? y no está bien que yo sienta miedo, ven, vamos a hablar cómo vamos a manejar esta situación, ¿comprendes? entonces es de lado y lado, tanto el que lo está experimentando como el que lo está sufriendo, que se abran primero a ese primer paso de hablar, de comentar qué está pasando en el mundo interior y busquen la salida a eso. Suplementa y aumenta los alimentos altos en magnesio, el magnesio es un mineral que afecta muchísimo la sensibilidad a la insulina, ya que actúa como un sensibilizador natural de la insulina, además ejerce efectos positivos sobre los receptores de insulina en cada célula del cuerpo, alimentos como vegetales verdes, sobre todo de hoja, semillas de calabaza, almendras y brócoli son altamente recomendables. Chiquinquira, es cierto que todos hemos tenido relaciones patológicas, de celos, de apegos a lo largo de nuestra vida, pero hoy por hoy me convenzo de que si tenemos una pareja a nuestro lado es para mirar en la misma dirección, para estar tranquilos, para vivir felices, no importan las condiciones que estemos, pero si yo me preocupo porque mi pareja viajó, porque salió, porque no llegó a la hora que me dijo y estoy sufriendo, pues la estoy pasando mal y para eso no es una pareja, o sea, yo digo algo entre comillas, si hay ya bastantes cosas en la vida por las que uno se tiene que preocupar, ¿para qué elijo una persona en la que no confío? Esto hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo desde nosotros mismos, desde nuestro interior, porque si no es así van a llegar todo tipo de parejas que me van a despertar esos celos y que van a despertar en mí esa inseguridad. El otro, como siempre lo hemos hablado, despierta en mí lo que yo tengo adentro, no hay de otra. Exactamente, lo que el otro hace puede ser un disparador, como lo hemos hablado siempre, de memorias que yo tengo sin resolver, volvemos al cuento, la infidelidad de mis padres, el hecho de haber sido abandonado, de mi infancia, las experiencias anteriores, entonces, simple y llanamente cuando estemos experimentando los celos, que sea una señal de que necesitamos mirar adentro, los celos son una manifestación, son un síntoma, una manifestación de algo que no está procesado adecuadamente, entonces, démonos la oportunidad de ver eso que estamos experimentando, ese miedo, es un acto de amor por uno mismo, es un acto de amor, y entonces, permitirme ver ese miedo, sentirlo como algo mío, no rechazarlo, y sentir curiosidad y mirar qué me está pasando, y buscar la ayuda, obviamente con mi pareja, pero también con las personas profesionales que nos pueden ayudar en esto. Para comprenderlas muy bien, ¿cuáles son las señales de alertas que me muestran que esos celos ya no son normales, sino que ya son una patología, cosas básicas y fáciles que la gente pueda detectar? Control, control, o sea, yo me angustio cuando no tengo a la pareja frente a mí, ¿qué estará pensando? ¿qué estará sintiendo? ¿con quién estará? ¿si me estará diciendo la verdad? ¿no me estará diciendo la verdad? Entonces, trato de controlar su comportamiento, tengo que validar todo lo que me dice, comprobar y llamar a una amiga y preguntar o a alguien, ¿ves si es verdad que estuvieron en tal parte o tan, tan, tan? Si empiezo a sentir como que estoy todo el tiempo ansioso, preocupado, no puedo creer en lo que mi pareja me dice, dudo de lo que me dice, siempre que mi pareja se retrasa o me dice cualquier cosa, lo primero que se me viene a la mente es la imagen de que está con alguien y siempre tengo a una Julano o a un Julano en mi mente, me estoy comparando con las demás, si soy mujer me estoy comparando con otras mujeres y estoy viendo, no, es que yo soy menos joven o yo tengo menos profesiones que ella o él también comparándose con el otro, con el personaje, si me tengo que estar comparando con el otro para estar mirando el nivel de peligro o no, si tengo que estar a toda hora advirtiéndole a la otra persona, cuidado con Julano, cuidado con Mengana, ¿sí? y estoy como limitando el contacto de mi pareja con otras personas, no, no vas donde los amigos, no me gusta que te reúnas con tus amigos, y estoy todo el tiempo en eso, eso es una señal, y sobre todo si no hay realmente un hecho evidente, no hubo una infidelidad, no hay nada que me muestre a mí una infidelidad, pero yo estoy haciéndome las películas y todo el tiempo no se me sale de la cabeza y en todo el tiempo lo que pienso es en eso, en eso, de hecho incluso salgo y me devuelvo para ver qué pasó en esos cinco minuticos, si lo veo hablando, si estoy a toda hora mirándole en las redes sociales, quién le dio me gusta, quién no le dio me gusta, qué comentarios le hicieron, y eso me hace sobresaltar el corazón, si estoy pendiente de cómo se viste, si se vistió muy bonito o no muy bonito, por qué se puso esa camisa, por qué no se puso esa otra, si todo lo estoy interpretando a la luz de una posible amenaza, entonces eso me está indicando de que estamos ante situaciones que se nos salieron de las manos, y si fuera de eso ya de todavía escala más, juro y rejuro que eso es así, doy por hecho que eso es así, y me enojo, y ya no solamente quiero controlar la conducta, sino que quiero agredir a mi pareja y me siento con el derecho de dejarlo tirado, de bajarme del carro, de insultar, de perseguir, de llamar a otra persona, decirle ve vos qué tenés con Julanito o con Julanita, ya eso es una señal todavía mucho más peligrosa. Y sabes que podemos concluir con algo, las cosas muchas veces son tan diferentes como uno se las imagina, el mundo no es como uno lo ve, el mundo es como uno lo interpreta, y si uno en la cabeza tiene una cantidad de películas y una cantidad de situaciones que te están haciendo preocupar, pues entonces hay que hacer un alto en el camino, buscar ayuda, empezar a hacer interiorización y empezar a trabajarlo, porque una persona al lado es para vivir feliz, o si no, por ahí no es, lo que te quite la paz por ahí no es. Así es, y mira Diana que quiero reforzar una cosa y es esto, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando traemos problemas de la infancia, de apego inseguro, estos patrones de apego inseguro afectan nuestra forma de autoregularnos, entonces eso implica que solamente nos regulamos con el otro, entonces por eso tenemos tanto miedo de perder al otro. Nuestra percepción, entonces damos por hecho que lo que nosotros vemos en la realidad y no contamos con lo que el otro ve, porque la realidad mía más la realidad del otro, yo puedo estar pensando algo, entonces me da un contexto y ya me amplía y me permite que yo tenga una percepción mejor. No, yo tengo distorsionada la percepción, yo solamente veo lo que quiero ver, entonces estoy con mi pareja, puede estar conversando conmigo muy bien, pero miro para el techo y yo solamente veo que miro para el techo, claro, yo no le intereso, ¿sí? Entonces una de las cosas difíciles que nosotros no nos damos cuenta, no nos damos cuenta es que nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, nuestra capacidad de reflexión están alteradas cuando tenemos un apego inseguro y nosotros no creemos que eso es verdad, y es verdad, entonces no podemos confiar en lo que pensamos, por eso necesitamos, si no podemos confiar en la pareja, o sea, por lo menos busca un profesional que no tiene ningún interés en particular, pero su objetivo es ayudarte a ver con claridad las situaciones, a reconocer si hay algo que hay que trabajar en vos, a reconocer si hay algo que hay que trabajar en la pareja también, pero en todo caso buscar que los dos estén en armonía y en paz. Y lo que te hace sentir incómodo, lo que te hace sentir incómoda, definitivamente es algo que tienes que solucionar en ti, no en el otro, los otros simplemente son los espejos, los maestros, los profesores de vida, como los quieran llamar, que están ahí para ayudarnos a solucionar nuestras falencias interiores. Chiquiquira, muchísimas gracias por acompañarnos, me encanta verte. Gracias. A ustedes también, gracias siempre por estar en este diario, por abrir su mente y su corazón. Un besito para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Supera tus temores, pues todo es temporal. Después de la tormenta, la calma...